Bueno, le damos la bienvenida, mi nombre es Andrés Monárez, yo soy profesor de ITICS, que es la unidad de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, encargada de la Semana de Humanidades, nuestra Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y le damos la bienvenida a esta actividad, a este coloquio, coorganizado con la Sociedad BAJ, de la cual estamos muy agradecidos y muy esperanzados de que puedan salir muchas cosas además. Así que junto con saludarlos, yo quedo ahí porque le paso metafóricamente el micrófono a Iván, y bueno, los dejo agradecer mucho también a nuestro panel, a Magdalena, Gonzalo, Gabriel, que se hayan dado su tiempo, y ojalá no sea la última vez que contemos con ustedes. Así que adelante, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Monárez, agradecer a toda la audiencia, a todas las personas que nos están viendo, por supuesto, reiterar también el agradecimiento a las unidades transversales en Humanidades para las Ingenierías y las Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, a su decano, por cierto, don Francisco Javier Martínez, al director de la Escuela de Ingeniería, don Ricardo Herrera, y también a la vicepresidenta de la Sociedad BAJ, profesora Carmen Luisa Letelier Valdés, quienes hacen este espacio posible. Hoy día, a propósito, este Laboratorio Electroacústico de Juana Menábar, Ciencia, Ingeniería y Música, vamos a ver tres piezas también, como el mismo número de nuestro panel, ¿no? Yo soy Ibai Neltit, soy presidente de la Sociedad BAJ, también estudié literatura en la Casa de Bello, en la Universidad de Chile, y en paralelo también soy el presidente de la Sociedad de Folclor Chile. Para nosotros es sumamente importante porque, a propósito de Juana Menábar Ruiz, en el 2022 se cumplieron 100 años desde su natalicio, su centenario, por lo tanto, creo que es tremendamente gravitante poder también dialogar desde ese espacio, ¿no? Bueno, el panel que nos acompaña son Magdalena Menábar-Folch, quien es soprano, es vicerectora de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Universidad Católica de Chile, conductora y productora también de Radio Etofen, a quienes mandamos nuestros saludos, que siempre nos apoyan en todo, particularmente Romina de la Sota, que difunde todas nuestras actividades, y que también, además, Magdalena es miembro de la Sociedad BAJ. Nos acompaña Gabriel Matei Correa, quien es ingeniero civil, compositor y también profesor de Ethics, y por supuesto, Gonzalo Venegas, contrabajista, gestor cultural, director de orquesta y también miembro de la Sociedad BAJ. Antes de entrar a las tres piezas que vamos a apreciar y desde allí ir trabajando, moviendo el diálogo, como diría Domingo Santa Cruz Wilson, vamos a ver palabras iniciales, un poco, muy brevemente, un minuto y medio por cada uno de los tres, para que den su percepción de Juana Menábar-Ruiz y el vínculo y también lo que quieran compartir del por qué están acá. Así que Magdalena, muy bienvenida y escuchamos tus palabras iniciales. Bueno, un honor estar acá, gracias Ibaín, bueno, gracias a Ethics, porque genera esta instancia de conversación, y me toca el honor de haber sido hija de un pionero, un pionero en la música electroacústica en Chile, pero también un ser que tiene tantas dimensiones, se van a ir develando en el espacio de conversación, no quiero adelantarme, pero quiero agradecer que hay todo un linaje, yo vengo del ámbito de la música, yo soy cantante lírica y me formé en la Universidad de Chile, terminé mis estudios acá en la Universidad Católica, pero de verdad que ese linaje musical que viene primero con mi abuelo de la Sociedad BAJ, un chelista, y después con mi papá que fue un buscador de la música en todos los ámbitos que fue posible, lo agradezco, y hoy día estoy en la disposición más amplia a hablar de todo aquello que vi, de todo aquello que de alguna manera sentí, y de todo aquello que he podido reproducir de ese aprendizaje. Gracias Ibaín. No, gracias a ti también, y por estar acá y poder también recordar a Juana Menábar Ruiz. Profesor Matei, muy bienvenido, un gusto también conocerlo, y sus impresiones también iniciales sobre Juana Menábar Ruiz, que entiendo también lo conoció bastante bien, sobre todo en la parte compositiva, y a propósito los dos ingenieros, además. Sí, claro, somos colegas por dos lados, como ingeniero y como compositor, don Juan fue profesor mío en la Facultad de Artes, en el curso que ha sido un taller de sonido, muchas veces conversé con él, fui a su casa, conozco a la familia Magdalena y a la familia en general, así que teníamos muchas cosas en común. Ahora, claro, tal como decía Magdalena, don Juan fue uno de los pioneros, digamos, de la música electrónica en Chile. Voy a tener que estar desapareciendo de repente porque tengo problemas con la imagen. Él fue uno de los pioneros de la música electrónica en Chile, y en ese sentido tiene una importancia por todo reconocido, digamos. Y por otra parte, yo me acuerdo de él como un gran melómano, era un hombre de una capacidad de escucha, un amor por la música impresionante, y con muy buena oreja, o sea, tenía un oído muy refinado. Escuchaba mucha música, siempre estaba al día, siempre tenía discos de última generación, en una época que todavía no teníamos internet. Entonces, de alguna manera también, don Juan nos conectaba con la música de otros países y la música más actual. Cuando nos invitaba a su casa, a veces hacíamos tertulias, conversadas con él, y eran momentos muy agradables, incluso con unos ricos canapés que también agregaba a él, a las citas. Era una persona con mucho sentido del humor también, en ese sentido él amaba la música de Satí, por esa cosa irónica que tiene la música de Satí, etcétera, etcétera. Sí, yo también recuerdo conversando con alguien que mandó su saludo, Jimena Santa Cruz Bolívar, la nieta mayor de Domingo, y ella recordaba que personajes como Carlos Riesco, o el propio Juan Amenábar Ruiz, siempre visitaban mucho a Domingo en la Casona de Isla Negra, que actualmente pertenece a la familia Weinstein. Entonces, desde ese punto de vista, claro, Juan Amenábar no solamente se relacionó con los principales músicos, compositores, etcétera, chilenos del siglo XX, sino que también su gran calidad humana, y como decía Magdalena Amenábar Forge hace un rato, estas dimensiones de Juan Amenábar Ruiz. Gonzalo Venegas Zamora, en tu rol también de director de orquesta, una pequeña infidencia, permíteme que te delate con mucha simpatía, pero respecto a lo que estábamos comentando de ese trabajo de Juan Amenábar Ruiz, que tú me decías, sobre todo de esas obras para piano, ¿cómo ves tú también desde la dirección de orquesta, desde esto incluso que estábamos escuchando hace un rato, lo comentábamos durante el día, tu visión también sobre Juan Amenábar? Y muy bienvenido. Sí, me escuchas bien, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, primero agradecer la invitación, gracias a Ibai, también por pensar que de alguna manera uno puede también aportar a una conversación, a un diálogo en torno, en este caso, a un compositor chileno. Yo creo que eso es uno de los puntos donde tal vez pienses que uno puede compartir algunas ideas en mi rol como director, como intérprete, como trabajista, digamos, etcétera, en el fondo investigando acerca de la música chilena y poniéndolo como un punto importante, ¿no? Dentro del rescate de nuestra, digo yo, de nuestra memoria, que a veces la tenemos un poquito perdida, un poquito borrada. Y hablar de música electrónica, electroacústica, como era, es un punto también, tal vez para muchos, un poco lejano, ¿no? Y evidentemente a través de una escuela de ingeniería, es un punto de acercamiento a un proceso de composición distinto, ¿no? A lo convencional, ¿no? Y ahí hay un tema que tiene que ver con el modernismo, como una mirada del futuro, como una mirada de la técnica, de la tecnología en el uso, digamos, al servicio de la música, al servicio de la composición. Y sí, tiene razón, estuve comentando acerca justamente porque una mirada a lo mejor más lejana respecto a la música electrónica y sí, a lo mejor era una música con una escritura distinta, ¿no? Y escuchaba justamente un disco que se llama música de concierto, un disco publicado en el 2008 con obras de Juan Almenaga, que es música para piano. Y me sorprendió, pero extraordinariamente. La transparencia, uno dice, claro, uno ahí empieza a como equilibrar un poco el personaje también, ¿no? Que también dice, guau, o sea, la música electrónica tiene un componente evidentemente de reflexión también. Entonces, también una buena forma es ir viendo otros repertorios, otras formas de escritura. En este caso me pareció sumamente atractivo de poder oír. Por eso te hice el comentario. Así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero también aprender mucho de este personaje chileno tan importante. Gracias. Sí. No, gracias también a ti, a los tres, en realidad. Y también en propósito de las dimensiones. Por ejemplo, no sé, con Magdalena lo hablábamos, en propósito de la Sociedad Pag, que se están preparando los conciertos para Corpus Christi ya a inicios de junio. Y hay una obra de Juan Amnabar Ruiz que es el padre nuestro. Entonces eso revela otra dimensión. Como diría Alfonso Latelier Yona, lo más sacro, ¿no? O la influencia gregoriana. Magdalena, los peces es, yo siempre tenía un poco la duda, ¿es la primera obra electroacústica a nivel latinoamericano que hace de alguna manera a Juan Amnabar Ruiz o estoy medio perdido? Mira, Juan Amnabar inició un viaje, digamos, de búsqueda y es muy notable lo que pasó con él porque él no trabajaba en ese momento con instrumentos tradicionales y tampoco había una electrónica muy avanzada en ese momento. Él estaba trabajando en la radio chilena, él hacía un programa de música clásica, DOCPA, digamos, en la radio chilena y él comenzó a hacer una experimentación, una experimentación con las máquinas que podían haber en ese momento que probablemente Gabriel puede describir con mayor precisión. Él tenía una máquina Revox y una Grundig en su casa y con eso él comenzó a experimentar y a brindar vitalidad sonora o darle, como quien dice, oportunidad sonora si tú quieres de alguna manera a la electrónica y eso es algo muy interesante. Entonces se dice que esta fue la primera obra de música llamada electroacústica, que no es lo mismo que música electrónica, que valga el alcance, porque la música electrónica supone de alguna manera, y aquí Gabriel se va a poder expresar, lo va a expresar mucho más, tiene un formato mucho más dado, es decir, la electrónica supone que tú frente a determinados, no sé, llamémoslo, demandas, tú tienes una calidad específica de respuestas, pero con la música electroacústica hay una búsqueda, ya es una búsqueda en la que todo adquiere vitalidad sonora y todo puede llegar a ser instrumental de alguna manera. Entonces esta fue como esa primera búsqueda instrumental y que mi papá pudo hacerla en una, creo yo, la búsqueda era un tema en su vida, digamos, pero que esto partió sin ninguna duda a partir de su motor de ingeniero. Él era un músico y era ingeniero y ambas cosas dialogaban en su ser de una manera muy importante, no es que andaba por un camino o por el otro, él era un ingeniero músico y era un músico ingeniero. Y esto le dio a la forma, a los impulsos, a las inquietudes, a la búsqueda, a todo lo que él fue haciendo, siempre estaba uno en diálogo con el otro. Perdóname, quiero decir con esto de todas maneras, perdón y que me arranqué un poco de la pregunta, es que efectivamente se reconoce a nivel mundial como la primera obra de música electroacústica en Chile. Mira, respecto al concepto de música electrónica y música electroacústica, se puede hacer una diferencia muy simple. La música electroacústica mezcla lo electrónico con lo acústico, o sea, sonidos de la naturaleza, sonidos de instrumentos convencionales, se mezclan con sonido electrónico, entonces por eso electroacústico, digitales y analógicos. En cambio que la música electrónica es producto de puros generadores eléctricos, de sintetizadores, computadores, distintos tipos de máquinas, digamos. Entonces, lo primero, puede mezclar la voz humana, puede mezclar instrumentos, un violín, una viola, una guitarra, con dispositivos electrónicos, eso es electroacústico, y lo electrónico, netamente electrónico, tal como lo dice la palabra. Ahora, respecto a los años de composición, según lo que yo entiendo y según lo que hemos conversado con algunos colegas, efectivamente, Don Juan empezó a experimentar el año 53, 1953, ya estaba esbozando la obra Los Peces. Incluso hay otro compositor, Gustavo Becerra, que en algún momento declara que él fue testigo de ese momento, de que Don Juan estaba experimentando, y claro, lo que dice Maddalena es muy cierto. Don Juan, como buen ingeniero, era curioso, siempre estaba explorando, siempre estaba investigando, y siendo fanático de la música, cuando vio que habían dispositivos nuevos para generar nuevos sonidos, se apasionó, y empezó a buscar y a buscar. Ahora, era una época, hay que pensar, los años 50 de la posguerra, que en Europa también estaban explorando. Esto fue en simultánea en muchos países del mundo. Entonces, claro, Don Juan empezó a experimentar, empezó a buscar. Ahora, la obra misma, ya como música, fue estrenada en 1957. Y ahí, bueno, ahí hay ya otros autores que también estaban presentando música, como fue León Chivlosky y José Vicente Azual. Entonces, lo que sí está claro es que el primero que empezó a explorar en Chile e investigar en esto fue Don Juan, y claro, tanto por su amor por la música, como por su interés por la ciencia, la tecnología, y por la búsqueda en general, como decía Maddalena. Gonzalo, ¿cómo ves tú también el tema de la, tú que estás un poco también más en lo, incluso en lo contemporáneo desde el ensamble siglo XX, que es uno de tus proyectos también más sistemáticos, ¿no? Y del último tiempo, ¿cómo ves tú, cómo dialoga tu visión con lo electroacústico y por supuesto con la creación de Juan Amén Ava Ruiz? Bueno, un poco, no sé si van a estar con el entorno. Ahora sí. Ahora sí. No sé si van a estar de Juan Amén Ava Ruiz. No sé si van a estar de Juan Amén Ava Ruiz. No sé si van a estar de Juan Amén Ava Ruiz. No sé si van a estar de Juan Amén Ava Ruiz. No sé si van a estar de Juan Amén Ava Ruiz. No sé si van a estar de Juan Amén Ava Ruiz. No sé si van a estar Ya, costó, pero al final lo logramos. Ahora sí, Gonzalo Venegas Zamora, tu comentario también desde lo desde lo contemporáneo también, ¿no? Este ensamble siglo XX y ahora ya también con el contexto de los peces. Es interesante pensar también un poco en lo mismo que decía Gabriel que es un proceso muy largo la impresión es que es un proceso muy largo para un resultado temporal que es bastante breve estamos pensando que una obra y ahí es donde aparece también me imagino yo el tema de la curiosidad, el tema de investigar de volver a buscar yo creo que más allá de las máquinas que las máquinas son elementos un poco más fijos pero buscar elementos también acústicos para insertar dentro de la música cuáles son los elementos que sean interesantes para generar esta composición y como digo, en un espacio de tiempo que es bastante corto en relación, no estamos hablando de grandes formas musicales sino de estructuras mucho más concretas más breves y que implicaban imagino un trabajo bastante largo un trabajo laboratorio muy largo a lo mejor Gabriel a lo mejor podría voy a aclarar un poquito ese punto que para mí por lo que me parece muy interesante porque la obra más larga de él al parecer Glesis por ahí dura 18 o 20 minutos que sucedió en la obra de la obra sí, mira esto mira, el trabajo sobre todo en esa época es muy parecido al trabajo del cine ya en que hay que editar y en ese tiempo se trabajaba con cintas magnéticas o sea, tú generabas ciertas fuentes sonoras y después tú tenías que cortar y pegar con tijera incluso incluso para hacer los enlaces a mí me tocó hacerlo para poder empalmar bien una cinta con la otra había que cortar en diagonal las cintas ya o sea había una cosa casi desastrería como con tijera ya literalmente y claro por ejemplo en esta obra Don Juan fue descubriendo muchos trucos muchos recursos por ejemplo como poner un sonido al revés ya si tú grabas el piano y después lo escuchas al revés pasa la cinta al revés genera un nuevo sonido entonces él experimentaba mucho en ese sentido iba buscando iba empalmando y todo eso es un trabajo larguísimo de edición o sea primero tú tienes que armar tu tu material y después tienes que ensamblarlo editarlo esto es parecido y me acuerdo que Don Juan alguna vez lo conversamos es parecido a lo que pasa con un pintor el que el pintor tiene la paleta de colores y después armar cuadro acá también el compositor tiene la paleta de sonoridades y después tiene que armar el conjunto y en este caso a diferencia de la música tradicional no hay intérprete o sea el propio compositor es el intérprete no hay un intermediario entonces es un proceso largo de mucha paciencia y de mucho probar de mucho corregir y mucha sastrería en ese tiempo entre comillas yo cuando conversaba con Jimena Santa Cruz Bolívar otra persona muy cercana a Juan Amanada Ruiz era Elsa Bolívar a propósito la pintora y también Domingo Santa Cruz Moria entonces una de las cosas que yo le preguntaba a la Jimena era también cómo Domingo Santa Cruz padre Wilson que tenía toda esta cuestión institucional que se yo se sentía también muy cercano a Juan Amanada y la Jimena me decía pero es que es muy simple me decía porque Juan Amanada era muy ordenado entonces mi abuelo que era fanático por el orden y en realidad Domingo Hijo entiendo que también me decía eso a mi abuelo le caía muy bien en gracia no entendía tanto esto de lo electroacústico me decía entonces ahí también ahora para antes de pasar a José Vicente Asuar Magdalena Menabar Forge desde lo familiar también te pregunto porque otro otro personaje con el que hemos hablado de tu padre que es un gran amigo tuyo Gonzalo Cuadra Balagna me decía claro Don Juan tenía su amor negro pero mucha que era ordenado entonces también como desde lo familiar se percibe eso la 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 privada, voy a decirlo así con mucho respeto, y también, claro, a propósito de un abuelo, que fue un entrañable amigo de Domingo Santa Cruz y que fue uno de los fundadores de la entidad que yo presido actualmente. A ver, hay hartas cosas que decir desde la esfera personal, pero vamos a partir por el orden, es bien notable porque estamos hablando de una cabeza tremendamente creativa, lo que habla de que había mucha efervescencia en la creación de mi papá, era convulsivo en crear, en buscar, en sorprenderse con lo nuevo, entonces podríamos hablar de una cabeza un poco, llamémoslo caótica, y sin embargo, era tan ordenado que cuando mi papá murió y luego mi mamá y en fin, todo eso hubo que tomar esta historia, digamos, y empezar a darle forma y este trabajo lo hicimos con mi hermano mayor, con Juan Cristian, que también es pianista y es arquitecto y en fin, también está muy metido en el ámbito de la música a impulso de mi papá desde muy chico y no nos costó, ni nos ha costado nunca meternos ni en las cosas de mi papá ni en las cosas de mi mamá porque son personas que supieron construir un relato de sus vidas, entonces es muy notable porque si tú dices necesito algo de la obra de mi papá, bueno, digamos que además le salieron dos hijos ordenados, entonces nosotros sistematizamos todo este tema y tenemos todo catalogado, en fin, pero si uno dice en este momento ya donamos mucho de eso al salón del compositor creado a instancia de él en la Biblioteca Nacional, si uno dice, bueno, tal cosa necesitaríamos, estoy segura que eso está catalogado oportunamente en el lugar adecuado con el universo de cosas, el otro día estoy hablando un poquitito de una intimidad, pero en fin, estábamos ordenando una de las cajas de mi papá y de repente nos dimos cuenta que él decía creación de compositores, de otros compositores y en estos otros compositores aparecieron todos aquellos de los que tú has hablado Ibaín y otros muchos más, entonces es una caja perfectamente catalogada donde está todo eso que él consideraba de otros compositores chilenos, después de eso entonces ahí había cintas magnéticas, hay obra ya escrita, hay obra formalmente editada, etcétera, pero también hay muchas cosas que están hechas a lápiz que fueron traspasándose entre compositores, si yo voy y busco otra que dice, no sé, textos de inspiración, entonces mi papá era muy amigo de la congregación de los benedictinos por ejemplo y oportunamente hizo una misa completa para, entre ellas el Viernes Santo, entre ellas una Ave María, entre ellas un Padre Nuestro y una misa completa para los benedictinos y entonces es muy notable porque en esta caja tú te encuentras con una serie de libros con los que él se documentó para llegar a esa misa completa, ¿ya? y cómo eso lo hizo con él ahí, entonces hay un libro completo de todo el lenguaje hebreo que se utiliza en la Biblia, etcétera. Entonces, es muy notable porque tú encuentras una caja de libros de inspiración y uno perfectamente puede darse cuenta cómo esa cabeza buscó y dónde buscó y qué es lo que resultó de eso que buscó, es muy notable. O sea, y además porque se manejaba en varias temáticas, ambos sabemos que por ejemplo leía de folclor, no sé, sin ir más lejos hay un, también me voy a pegar una influencia, pero hay un libro de folclor religioso chileno, por ejemplo, de Orestes Platt, que es el primer libro como tal abordando esa categoría del folclor. Entonces, claro, pensamos que un hombre que por supuesto se vinculó mucho en lo electroacústico que fue pionero en el área, pero que también tiene toda un área, valga la verdad, más intelectual, tiene todo un trabajo gremial, no a propósito de la Asociación Nacional de Compositorios, tiene todo un trabajo institucional propiamente tal, entonces, claro, ahí vamos como perfilando esas distintas dimensiones. Es muy bonito porque uno se da cuenta que a él lo impulsó esta búsqueda. A ver, entendamos que él estudió con Jorge Urrutia Blondel, que también es un grande de la música y de ahí hacia atrás con músicos formalmente del conservatorio como estudiamos todos probablemente los que estamos acá. Pero en un momento dado él comenzó esta búsqueda a partir de la ingeniería porque él iba con carreras paralelas y entonces a partir de la ingeniería. Pero en un momento dado cuando él ya encontró todos los lenguajes o muchos de los lenguajes también exploró en la música de cámara también exploró en la música para cine también en la música programática empezó a llenarse de música porque para mi papá la música era sin frontera por eso lo del folclor también hay cosas para guitarra que están fundadas en el folclor y en un momento dado cuando mi papá vio que la vida se le comenzaba a extinguir porque siete años antes de morir mi papá tuvo un problema al corazón más o menos severo yo me di cuenta que toda su música comenzó lentamente ya desde antes como si lo intuyera acercarse a una música mucho más reflexiva mística cercana a los grandes lenguajes universales de lo divino de lo religioso de lo místico de lo entonces como que viajó en todos los lenguajes sin fronteras y sin prejuicio por eso es fácil encontrarse con cosas del folclor con cosas hebreas con cosas por ejemplo del gregoriano yo no se puede encontrar entre esos libros que a él lo inspiraban con infinita cantidad de textos que fueron dándole forma a este andar por la música que fue para nada en un solo lenguaje sino en muchos yo creo que sería bueno entonces para propósito de entrar ya un poco más de lleno a la disciplina que o no sé no disciplina al área que que de alguna manera inmortalizó también a Juana Menada Ruiz pasemos entonces a la segunda pieza que nos revela el contexto histórico sobre el origen precisamente de la música electroacústica en Chile que es un fragmento de estas variaciones espectrales de José Vicente La Suer del año 59 de la música La Biblia 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 La Biblia